Hola, bienvenido a Aditio, la plataforma integral de gestión de centro con evaluación formativa y comunicación. Aditio es una solución integral para cualquier tipo de proyecto educativo. Escuelas de infantil y primaria, institutos de secundaria y ciclos formativos, academias de idiomas, universidades, formación profesional... Encaja con cualquier tipo de proyecto. Y además cuenta con todas las funcionalidades necesarias para administradores, profesorado, familias y alumnado. ¡Vamos a verlas! Para la evaluación y planificación académica, nuestra plataforma cuenta con... Un cuaderno de evaluación flexible y totalmente configurable para cada docente, con fórmulas, iconos, comentarios, todas las herramientas que puedas imaginar. Y con todo lo necesario para que los docentes organicen su día a día, horarios, reuniones, tutorías, recursos, anotaciones... Además, cuenta con rúbricas personalizables que permiten la auto y coevaluación por parte del alumnado. Y con un potente creador de unidades didácticas que permite crear una secuenciación didáctica vinculando actividades y competencias. Y aún hay más. También contamos con una herramienta para crear actividades y exámenes online. Todo esto disponible desde cualquier plataforma y desde las aplicaciones para Android y iOS. Para la gestión del centro ofrecemos un panel centralizado, que permite crear y organizar grupos, profesores, recursos... Y gestionar las guardias y sustituciones de todos los docentes del centro. Desde este panel, el centro puede ver informes, boletines y analíticas del aprendizaje para ver la evolución a tiempo real de cada grupo o alumno. Y además cuenta con un creador de informes que permite crear boletines de notas e informes a medida. También se puede controlar la asistencia y realizar seguimiento del alumnado, con una herramienta para que los docentes registren todo lo que sucede en clase. Y que permite al centro ver informes grupales o individuales, así como justificar la asistencia e incidencias. Y además, contamos con una herramienta que permite crear formularios y autorizaciones, con firma digital. Ideal para autorizar excursiones, derechos de imagen o realizar encuestas a las familias y el alumnado. Y todo esto integrado con la plataforma de comunicación, que permite conectar al centro con las familias y el alumnado. Con mensajes individuales, grupales, compartición de recursos, evaluaciones, eventos, actividades... Creando un entorno virtual de aprendizaje flexible y accesible desde cualquier dispositivo. Y si lo necesitas, también tenemos soluciones para la gestión económica y administrativa de tu centro. CRM, facturación, contabilidad, recursos humanos, inventario, control horario, reuniones, proyectos, documentación y mucho más. Además, estamos integrados con los mejores partners educativos y tecnológicos del mundo. Y garantizamos la máxima seguridad y privacidad para todos tus datos, según las normativas europeas e internacionales. Ya confían en nosotros centros y gobiernos de todo el mundo. ¿A qué esperas tú? Digitaliza tu centro con Aditio. Es económico y fácil de usar. Ahorras tiempo y mejoras la productividad. Y es la plataforma preferida del profesorado y las familias. Solicita una demo gratuita con nuestros asesores pedagógicos y realizaremos una propuesta a medida para tu centro. ¡Gracias!